Hola chicos, hoy les voy a compartir una rutina que pueden hacer en casi cualquier lugar. Siempre enfatizo que el entrenamiento intenso y con peso es el ideal, sin embargo muchas veces no tenemos el tiempo o solo tenemos acceso a estar en un parque o en nuestra casa. Para eso está diseñada esta rutina. Antes de cualquier entrenamiento lo primero que tenemos que hacer es calentar nuestros músculos. Así que lo que vamos a hacer primero es trotar por 10 minutos. Ahora que ya hemos calentado vamos a continuar con el primer ejercicio que van a hacer las sentadillas clásicas. Vamos a hacer 25 repeticiones de sentadillas clásicas en un ángulo de 90 grados. Ahora que ya terminamos las 25 sentadillas clásicas vamos a empezar con las sentadillas con saltos. Vamos a hacer igual 25 repeticiones y luego vamos a sostener por 30 segundos en posición de sentadillas. El siguiente ejercicio que haremos son las sentadillas búlgaras. De este ejercicio vamos a hacer 25 repeticiones en cada pierna y después vamos a terminar con desplantes saltados. 25 repeticiones con cada pierna. La segunda parte de la rutina la vamos a dedicar para entrenar el tren superior. Vamos a empezar haciendo pechadas. Las podemos hacer clásicas o con los pies elevados dependiendo de la experiencia. Vamos a hacer de 8 a 12 repeticiones. El segundo ejercicio que vamos a hacer para el tren superior va a ser fondo. Y lo vamos a hacer hasta el fallo. Es decir, que vamos a completar las repeticiones que podamos. Y el último ejercicio para completar esta rutina va a ser uno de mis ejercicios favoritos, que son los abdominales colgados. Vamos a hacer de 8 a 15 repeticiones dependiendo de la experiencia. La primera forma es con las piernas dobladas. Esto lo haces cuando no tenés mucha experiencia con este ejercicio. Una vez que ya practicaste de esta manera, podés hacer con las piernas completamente estiradas. Espero que esta rutina te haya sido de utilidad. Pero recordá que para obtener resultados óptimos, lo esencial es que lo complementes con una alimentación balanceada. ¡Suscríbete al canal!